Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy les traigo una guía para principiantes de Vimeji Drive. Como muchos de ustedes saben, hace ya unos años yo traje una guía a este canal en el cual explicaba los diferentes aspectos que tiene este videojuego, este simulador, desde la conducción libre hasta el modo campaña, las opciones, cómo configurar diferentes cosas. La verdad que creo que lo veía necesario actualizar un poco ese vídeo y por eso mismo es que vamos a empezar hoy esa guía para principiantes. Y bueno, para ello voy a empezar explicando un poco lo que sería la pantalla principal del juego. Esto es lo primero que vemos nada más abrir el juego y luego me centraré en lo que sería el modo de conducción libre. Si quieren que en un futuro traiga más vídeos sobre el modo multijugador, sobre las campañas, sobre el modo garaje para explicar cada una de ellas, me lo pueden dejar abajo en los comentarios y yo pues iré mirando qué es lo que más les interesa. Así que bueno, vamos a comenzar este tutorial. Como les comentaba, esta es la pantalla principal del juego. Esto es lo que sale nada más abrirlo. Y como ven aquí a la izquierda tenemos este botón en grande que pone conducción libre. Si nosotros le damos clic aquí, nos va a llevar a una selección de mapas que son, pues algunos de ellos, los mapas que vienen por defecto en el juego. Como ven aquí, yo tengo otros que son mods que son instalados, descargados aparte. Y cuando nosotros seleccionamos esto, pues podemos entrar a un mapa libre. Podemos jugar ahí libremente, no son misiones, no es nada, es simplemente una conducción libre, como su propio nombre indica. Luego por aquí tenemos el modo multiplayer, que esto se debe también a otro mod que yo tengo instalado en el BIM. No es que sea algo que venga por defecto. Luego tenemos el modo campañas, que estos, pues básicamente consisten en una serie de escenarios. Y bueno, algunos de ellos están bastante entretenidos y se pueden aprender ciertas mecánicas, pues bueno, principales. Y sobre todo, pues de física se puede disfrutar también bastante. Por aquí tenemos la parte de escenarios. Estos son más bien como misiones, ¿vale? Podríamos decir, son diferentes misiones que hay en el juego. Y la verdad que siempre son muy entretenidas, hay persecuciones policiales, hay pues entrega de ciertas cosas. Hay otros que son pues un poco más random, ¿no? En el sentido de hacer saltos o de hacer acrobacias, etc. Y la verdad que siempre están bastante entretenidos. Se los recomiendo, la verdad, que los prueben. Luego por aquí tenemos pruebas de tiempo, que son simplemente pues pruebas contra reloj. Es decir, seleccionamos un mapa y una ruta y podemos hacer un recorrido contra reloj, ¿vale? Por aquí tenemos el modo garaje. Que, bueno, no le voy a dar clic porque nos va a meter directamente en el modo garaje. Y como les digo, si quieren puedo hacer un vídeo aparte sobre esto. Porque si no se me haría demasiado largo y no es el objetivo principal del día de hoy. Pero básicamente es un modo en el que tú puedes modificar tus vehículos y guardarlos. Y pues luego puedes utilizarlos en el modo libre. Aunque como luego ya verán, en el modo libre también podemos modificar estos vehículos. Luego por aquí tenemos las rutas de autobús. Que es básicamente pues conducir un bus por una ruta determinada. Te vas parando en cada uno de los sitios que te indican. Y es como un modo de misiones, ¿vale? Luego por aquí tenemos las estadísticas del juego. Que son básicamente pues entre lo que has jugado a un modo, a otro. Al modo carrera, al modo de conducción. Lo que has estado en un mapa, lo que has estado en otro, ¿vale? Simplemente pues típicas estadísticas. Tenemos por aquí lo que sería una carrera rápida, ¿vale? Este, bueno, es un modo que va un poco aparte. Ya les digo que se lo puedo explicar más en detalle en otro vídeo. Pero básicamente consiste pues en unas ciertas pruebas contra reloj también. En este mapa, digamos exclusivo. Porque diría que solo se puede pues llegar a él a través de este modo. Luego por aquí tenemos el modo de creación de pistas. El cual pues simplemente nos permite pues crear diversos tramos personalizados a nuestro gusto. Para luego poder utilizarlo. Por aquí tenemos el modo carrera. Que como ven aparece como que está bloqueado. Pero en realidad como muchos de ustedes ya conocen. Este modo sí que funciona actualmente, ¿vale? Que simplemente con darle clic repetidas veces se nos abre esta ventana que nos dice que está en modo experimental. Y lo dicho, si quieren que les traiga un vídeo sobre cómo, bueno, cómo probamos este modo carrera. Pues también déjenmelo en los comentarios. Por aquí tenemos el modo repeticiones. Serán repeticiones que grabemos dentro del juego, ¿vale? Y que desde aquí pues podemos reproducirlas. Tenemos por aquí el repositorio. El repositorio es algo bastante importante dentro de VimeG Drive. Porque como muchos de ustedes saben también pues los mods es algo que siempre en los videojuegos impulsa muchísimo, ¿no? El desarrollo de estos. Y en este caso en el VimeG pues no se queda corto ni mucho menos, la verdad. Entonces desde aquí podemos descargar mods. Podemos también instalarlos. Podemos ver los mods que tenemos. Y también podemos poner mods desde Automation, ¿vale? Luego por aquí tenemos la parte de créditos. Como en cualquier otro juego, ¿vale? Y tenemos también el apartado de opciones. Que si les parece las voy a pasar a explicar dentro del juego. Porque me parece más adecuado para mostrárselo en tiempo real. Así que bueno, vamos allá con la conducción libre. Y vamos a seleccionar un mapa. En este caso voy a seleccionar un mapa que ya viene por defecto en el juego. Para que ustedes también pues tengan un poco la referencia de ese mapa. Entonces me voy a ir al mapa de UTA y nos vamos a poner aquí en el taller. Le damos a generar y como ven ya está cargando el mapa de UTA. Una vez les haya cargado el mapa aparecerán de esta manera con el coche predeterminado del juego que es la Gabriel D-Series. Aquí la están viendo. Si damos clic derecho, como ven podemos rotar la cámara, ¿vale? Y pues simplemente observar el vehículo. Y bueno, vamos a pasar ahora a explicar un par de cosas de la interfaz. Que es sobre todo lo que más me interesa ahora mismo. Más que lo que es el gameplay como tal. Entonces vamos a darle a la tecla escape. Y como ven se nos van a abrir un montón de cositas por aquí de la interfaz. Que vamos a ir explicando poco a poco porque hay bastante la verdad que comentar. Y bueno, como ven aquí lo primero que nos sale es un menú radial, ¿vale? Desde el cual podemos gestionar varias cosas sobre todo del vehículo, ¿vale? Por un lado tenemos el apartado este de diversión. Que es simplemente pues para digamos un poco testear la física del juego. Esto es algo bastante simple pero que bueno, que para empezar está bien yo creo. Podemos simplemente hacer una explosión, ¿vale? Como ven nuestro coche ahora está completamente en llamas. Y para recargarlo simplemente le vamos a dar a la tecla R, ¿vale? Ahí está, le damos a la R y como ven el coche reaparece. Entonces como les digo, esta primera opción de diversión pues es simplemente un poco para testear las físicas del juego. Luego tenemos por aquí el sistema eléctrico, ¿vale? Podemos controlar intermitentes, luces antiniebla, luces de emergencia, todo este tipo de cosas. Tenemos también gestionar, ¿vale? Esto nos sirve para cambiar ubicaciones, también clonar vehículos, también podemos cambiar entre vehículos. Si por ejemplo tenemos varios vehículos en el mapa pues podemos cambiar entre ellos. Luego por aquí tenemos el tren motriz, ¿vale? Esto pues cajas de transmisiones, el motor también. Podemos apagarlo como ven. Tenemos también control de crucero. Tenemos un apartado que a muchos de ustedes les va a interesar, que es el apartado de la IA. ¿Vale? Si le damos aquí a tráfico podemos generar tráfico. Como ven generar civiles, generar policía, detener tráfico. Podemos controlar varios aspectos de tráfico. Yo les digo que si quieren un vídeo avanzado sobre alguna cosa de estas. Que ya saben que en mi canal pues tengo muchísimos vídeos de la IA de tráfico. Pero bueno, varios de esos vídeos pues ya están un poco desactualizados. Porque las interfaces han cambiado y la forma en la que está hecho el juego pues ha cambiado bastante. Pero bueno, podemos probar a generar varios civiles, varios bots, ¿vale? Que vayan por aquí por el mapa y así nos van acompañando un poquito en la explicación. Y bueno, aparte de eso también tenemos guardar y cargar. Esto simplemente nos sirve para guardar el vehículo en su forma actual. Esto quiere decir que si por ejemplo chocamos esta Gabriel, ¿vale? Por ejemplo se deforma el paragolpes. Nosotros la podemos guardar y volver a cargar. Y cuando la carguemos pues el paragolpes estará igualmente deformado. Pasemos ya a la parte importante de la interfaz. Como comentaba, por aquí tenemos el menú principal para volver donde estábamos antes, ¿vale? Que era todo esto que les estaba explicando. Luego por aquí tenemos el mapa. Si le damos clic, ¿vale? Nos va a llevar al mapa principal en el que estamos ahora mismo. Por aquí como pueden ver están las misiones en azul. Podemos establecer una ruta o viajar rápido hasta ahí para realizar esas misiones. Y luego por aquí pues también tenemos pues diversas zonas, ¿no? Que aparecen por el mapa. El mapa también así por defecto. Nada más empezar, aparte de darle clic aquí arriba. Podemos darle simplemente a la tecla M. Entonces va a ser una animación bastante similar al GTA, ¿vale? Al menos a mí me lo parece al GTA V. Y bueno, luego por aquí tenemos el tema de modificaciones. Esto como estaba en el menú principal pues es el mismo repositorio. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que desde aquí tenemos pues un acceso rápido. Vamos a decirlo de alguna manera. Entonces ahora me preguntarán. Oye, pero ¿cómo cambio yo de coche? O sea, si yo tengo esta Gabriel, como les decía que es una Gabriel de serie. Y es como cambio de coche porque no quiero tener todo el rato esta Gabriel, ¿no? Yo quiero poner otros coches. Entonces lo que vamos a hacer es irnos aquí donde dice vehículos. Y ahora como verán nos salen todos los vehículos que están disponibles en el juego, ¿vale? Por ejemplo, si queremos poner... Vamos a poner el Irochi Aurata, ¿vale? Que es uno de los últimos que ha salido. Es un buggy. Simplemente le damos clic. Elegimos el modelo que queramos, ¿vale? Y ahora aquí hay algo muy importante y es que nos aparece generar nuevo o sustitura actual. Esto pues como su nombre indica, sustitura actual lo que va a hacer es reemplazarnos la Gabriel que teníamos aquí. Y generar nuevo lo que va a hacer es poner un buggy al lado de la Gabriel. Es decir, no va a borrar nuestra Gabriel, sino que simplemente ahí como lo ven nos pone el buggy al ladito. Bueno, esta como les digo es la opción de vehículos. Pueden aquí filtrar bastantes cosas sobre configuraciones, sobre el tipo de vehículos que quieren seleccionar. Y vamos a pasar ahora a la configuración del vehículo. Es decir, si yo tengo este buggy, ¿vale? Y quiero cambiar partes del mismo. Por ejemplo, le quiero cambiar las llantas o le quiero cambiar, no sé, el volante o lo que sea. Desde este menú de configuración de vehículo nosotros podemos llegar. Y por ejemplo, poner que el retrovisor izquierdo, vamos a ponerle retrovisor izquierdo. Ahora mismo está en empty, es decir, que no tiene. Y ahora yo como ven le he puesto un retrovisor aquí a la izquierda. Este es un ejemplo muy básico, ¿vale? Pero esto se puede hacer con absolutamente cualquier parte del coche. Desde el motor, suspensión, ruedas. O sea, este juego es totalmente modificable como pueden ver. Luego por aquí tenemos opción de tuneo. Esto es como, bueno, son como pequeñas modificaciones. Por ejemplo, altura de suspensiones, la dureza. Son cosas, pues, un poquito más alineación también. Son cosas más específicas que para los que entiendan, pues, les gustará mucho todo este apartado. Tenemos también el color, ¿vale? En el que simplemente podemos cambiar el color del vehículo, como ven aquí. Podemos incluso guardar algunos colores específicos. Y tenemos el apartado de guardar y cargar. Este apartado está bastante interesante porque, por ejemplo, si yo ahora mismo quiero guardar mi Iroche Aurata, mi Buggy, tal cual está, así de color azulito. Lo que vamos a hacer es aquí escribir nuestro nombre, que va a ser Aurata, azul. Y le vamos a dar a Save. Y una vez le demos a Save, como ven, nos sale aquí nuestra config. Esto quiere decir que cualquier otro día que entremos de nuevo al juego, podremos cargar nuestra configuración desde aquí y tendremos nuestro Buggy. Y, bueno, ya por último tenemos este apartado de depuración. En el cual, pues, podemos simplemente clonar el coche, eliminar otro. Es decir, es un poco parecido a lo que nos sale aquí en vehículos. Arriba a la derecha ven que sale, por ejemplo, establecer este como predeterminado. Es establecer el Buggy que está actualmente como predeterminado, clonarlo, es decir, hacer aparecer otro Buggy. También podemos eliminarlo o podemos eliminar al resto de vehículos. Y ahora le doy clic aquí, eliminar otro. Como verán, ya han desaparecido tanto la Gabriel como el resto de coches de la IA. Bueno, el siguiente apartado que vamos a comentar es el apartado de entorno. Esto nos va a permitir modificar las condiciones ambientales, el tiempo actual en la zona en la que estemos. Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer es cambiar el tiempo en el sentido del horario. O sea, podemos poner que, por ejemplo, sea por la tarde. Aquí en el mapa de Uda, como ven, tan bonito. O que sea por la noche. Por la noche no se los recomiendo porque la verdad que en este juego se ve bastante mal. Pero podemos poner, por ejemplo, que sea por la tarde. Como ven, aquí tenemos opciones predeterminadas para poder elegir. Este botoncito que pone aquí jugar es simplemente para que el sol, en vez de estar estático, se vaya moviendo. Como simulando la variación del día. Y podemos controlar también las escalas día-noche. Tenemos también, en cuanto al clima, la velocidad de las nubes. Como ven, las nubes empiezan a moverse un poquito más rápido. Tampoco es que sea algo que está súper bien hecho en el juego, ¿vale? Pero, como ven, lo intenta simular un poquito. También podemos incrementar las nubes o disminuirlas. Y también podemos poner un poquito de niebla, ¿vale? Incrementar la densidad de niebla. Ahí lo están viendo. Entonces podemos modificar varios aspectos ambientales que están bastante interesantes. Y por aquí abajo, como ven, nos aparece el tema de la gravedad. Que esto siempre está muy guay. Como ven, podemos poner diferentes gravedades según planetas. Por ejemplo, si le ponemos la del sol, ¿qué creen que pasarán si ponemos la gravedad del sol? Pues obviamente que nuestro buggy va a acabar así. Totalmente aplastado. Porque como saben, pues bueno, la gravedad que ejerce el sol es fuertísima. Y nuestro buggy básicamente acabaría aplastado, ¿vale? Entonces vamos a volver a la gravedad de la tierra. Y como ven, por ahí tenemos también otro apartado de simulación. Con esto podemos poner que, por ejemplo, la simulación actual del juego sea a cámara lenta, ¿vale? Según vayamos moviendo este deslizador aquí. Ven que ahora está normal. Y ahora está en cámara súper lenta. Ven las partículas ahí saliendo. Esto ya verán más adelante que aparte de ponerlo aquí, ¿vale? Perdón que acabo de mover la gravedad. Aparte de cambiarlo aquí, también se puede poner con un botón, ¿vale? Simplemente. Entonces vamos a quitar esto para que se haga un poquito más de día. Y vamos a pasar ya al siguiente punto de la interfaz que es el modo de captura. Esto pues básicamente nos va a permitir sacar captura, sacar fotografía. Y podemos modificar un montón de cosas. Desde el campo de visión, desde la velocidad a la que queramos que se mueva la cámara. Podemos también poner una opción que a mí me gusta bastante que es esta de aquí, ¿vale? Para que se mueva muy, muy, muy suavemente la cámara. Incluso podemos grabar vídeos de esta manera. Luego tenemos también temas de resplandor, de profundidad de campo. Para, por ejemplo, desenfocar de lejos. Esto la verdad quedaría para un tutorial entero solo de esto. Pero, bueno, podemos desenfocar el fondo. Entonces, bueno, un modo foto que te da bastantes cositas. Tenemos filtros también. Entonces pueden investigar un poquito para ahí, para saber un poco más. Tenemos por aquí otro apartado que es el de aplicaciones de EU. Que es bastante interesante y nos va a ayudar sobre todo a ver muchas métricas del juego. Muchas gráficas que es lo que está ocurriendo de manera interna en la simulación del juego. Entonces, si nosotros le damos clic a aplicaciones de la EU, lo que nos va a aparecer es este recuadro de aquí. Y vamos a poner, ahora mismo estamos en el modo free roam, ¿vale? Que es el modo libre. Y vamos a darle a editar aplicaciones. Como ven, nos salen estas flechitas de aquí. Podemos mover nuestro cuenta revoluciones. Podemos colocarlo donde queramos o podemos incluso eliminarlo aquí en la X. Entonces, para agregar nuevas aplicaciones, lo que vamos a hacer es darle al botón verde que pone añadir. Y como ven, aquí nos salen un montón de aplicaciones que podemos poner al juego. Y que bueno, para aquellos que tengan mucha curiosidad, pues pueden investigar un poquito en ellas. Ven que hay una de tráfico, por ejemplo, más avanzada. Ven que hay una de modo repeticiones. Hay un montón de cosas, ¿vale? Yo algunas de las que, por ejemplo, utilizo es la de repeticiones. Que la podemos sacar aquí. Ven que la tenemos ahora aquí arriba. Y alguna otra que también pueda añadir, por ejemplo, es la de la del motor, ¿vale? La de gráficas del motor. Que en este caso diría que es la de curva de para. Aquí está. Entonces, esta es una gráfica que se utiliza también bastante para el tema de configuraciones. Cuando, por ejemplo, quieres que el motor tenga más caballos, etc. Pues con esto puedes un poquito ver qué tal va el motor. Simplemente le vamos a dar a escape, ¿vale? Ahí está y nos salimos. Y como ven, pues ahora mismo nos pone que la potencia pues sería de, bueno, aquí en este caso para motor, 214 nanómetros, ¿vale? Lo que ya digo, los que sepan de este tema, pues bueno, pueden investigar un poquito más. Y desde luego que les va a encantar. Y aquí por arriba el que había puesto de modo repetición, ¿vale? Podemos grabar repeticiones. Pero bueno, como les digo, esto también pues daría para desde luego un vídeo entero. Así que vamos ya al último apartado y desde luego el más largo de todo el vídeo. El último apartado que tenemos por aquí es el de opciones del juego, ¿vale? Como ven, el primero de todos va a ser el modo pantalla. Esto va a depender mucho del setup que ustedes tengan. Pero como ven, pueden modificar el modo de pantalla. Pantalla completa, modo ventana. Yo ahora mismo lo tengo en sin bordes. La verdad les recomiendo que utilicen sin bordes porque de esta manera pueden cambiar, pues digamos, de ventana, de aplicación sin tener que estar saliéndose totalmente del juego. Es una forma de cambiar, pues digamos, de aplicación rápidamente. Podemos cambiar resolución, frecuencia de actualización, bastantes cosas. Cuando esté listo simplemente le damos aquí, aplicar ajustes de pantalla. Podemos cambiar los fotogramas máximos a los que queremos que vaya al juego. Y bueno, yo les digo que bastantes opciones para el tema de lo que es la visualización del juego. Luego tenemos aquí el apartado gráfico. Esto la verdad que va a ser muy, muy importante para muchos de ustedes que sobre todo a lo mejor no tengan los equipos necesarios. No tengan el PC para el que el BIMG vaya a ir perfectamente, vaya a correr bien. Entonces aquí, pues simplemente tengan en cuenta todo este tema gráfico como en todos los juegos. Por ejemplo, las sombras, iluminación, pues bueno, lo mismo, sombreado. Todo esto siempre causa bastante lag si no tienes un equipo bueno. Luego hay otras cosas como la textura y la calidad de malla que simplemente la puedes poner alto y no suele tener mucho impacto. Pero bueno, ya les digo, rayos de luz, reflejo dinámico también, por ejemplo, es algo que influye bastante. Esto simplemente hace que tenga, digamos, en la chapa del coche, en la pintura tenga un reflejo según tú vayas girando, moviéndote, ¿no? Y bueno, pues simplemente más cositas por aquí que tenemos de configuraciones gráficas. Luego tenemos una parte pequeñita aquí de interfaz de usuario. Esto es interesante, sobre todo al principio, para cambiar el sistema de unidades. Si ustedes quieren, porque creo que por defecto en el cuenta revoluciones, pues sale millas por hora. Entonces, si nosotros queremos, como ven aquí, que sale kilómetros por hora y, bueno, algunas otras medidas, como la gasolina, por ejemplo, que ya saben que en otros países se miden distinto, lo pueden cambiar aquí, sistema métrico, ¿vale? Ese I es el sistema internacional y el imperial, pues sería, ya les digo, el que sale por defecto, que es en millas, etc. Pero bueno, lo pueden cambiar ahí a métrico. Y luego por aquí, pues tenemos algunas cositas de, bueno, de la interfaz que, en fin, tampoco... Esto, por ejemplo, es la resolución máxima que creemos que esté la interfaz. Hay un par de cositas que también pueden investigar. Por aquí tenemos el idioma, que en principio, pues lo debería detectar automáticamente, pero que ustedes también pueden cambiarlo aquí manualmente si les apetece ponerlo en inglés o si les apetece ponerlo en otro idioma. Esto, la verdad, que viene muy bien. Y por aquí tenemos el apartado de sonido. Podemos controlar el volumen general, incluso el volumen de cada una de las cosas del coche. Inducción for that, transmisión, suspensión, superficie... Cada una de las cositas que queremos cambiar. Tenemos el apartado de controles que, obviamente, pues chicos, no me voy a poner a decirles cada uno de los controles que tiene el juego. Porque la verdad que sería totalmente imposible. Hay muchísimos controles en este juego. Como ven, solo del vehículo. Fíjense la cantidad de controles que hay, ¿vale? De frenos de mano, de luces, de arranque. Hay muchísimos controles, ¿vale? Si quieren saber cómo se utiliza cada uno de ellos, pues simplemente se van aquí a opciones y controles. Y pueden mirarse o incluso asignar nuevos controles según ustedes los quieran cambiar en su teclado. Luego por aquí tenemos el aspecto de jugabilidad. En la que encontramos algunas opciones bastante interesantes. Como por ejemplo el de usar multijugador para esta sesión. Esto nos permite que podamos jugar multijugador pero en el mismo PC. Es decir, si un amigo viene a tu casa, puedes jugar con él en el mismo ordenador con esta opción de multijugador. Y simplemente lo que va a hacer el juego es que hace un zoom hacia atrás y desde arriba, digamos. Y puedes jugar con tu amigo. Esto para mostrar etiquetas y, bueno, algunas cosas sobre el ABS, sistemas de ayuda, ¿vale? ABS y diferentes cosas como fuerzas de frenado, fuerzas de... Simplemente de la jugabilidad, ¿no? Un poco de las físicas también. Entonces, bueno, con esto pueden cambiar bastantes cosillas. Luego tenemos por aquí el aspecto de la cámara. La cámara del juego. Como ven, tenemos diferentes cámaras. La cámara orbital, que es esta que tenemos ahora mismo seleccionada. Tenemos la cámara del conductor, que es esta interna. Tenemos la del capo. Tenemos la externa, que ven que hace como una cinemática. Tenemos la cámara relativa, que nos podemos un poco mover. Y se queda un poco anclada al coche. Tenemos la cámara de persecución. Una que se ve desde arriba, que ahora mismo no sé por qué no se ve exactamente como a mí me gustaría. Y, bueno, luego la cámara, por ejemplo, orbital. Podemos cambiar diferentes cosas, ¿no? Podemos cambiar, por ejemplo, el campo de visión. Para que se vea así muchísimo más cerca cuando vayamos. Y, bueno, un montón de otras opciones sobre lo que sería la cámara. Luego, por aquí tenemos la opción de multiplayer, que en principio no la vamos a comentar en este vídeo. Porque esto sería del modo multijugador, que como les comenté al principio, no es una opción que venga por defecto en el BIMENG. Multiplayer, el online. A esto me refiero online. No multijugador como lo que dije antes, sino online, ¿vale? Pues no es algo que, ya les digo, que venga con el BIMENG, ¿ok? Y, bueno, chicos, como les comentaba antes, no puedo explicar cada uno de los controles que tiene el juego. Pero sí que es verdad que me gustaría, aunque sea, mostrarle los más principales para aquellos que simplemente acaban de empezar a jugar y quieren buscar algo rápido, ¿vale? Unos atajos rápidos que les pueda enseñar. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí este Lamborghini Gallardo, que obviamente es un mod, no viene por defecto en el juego, como podrán comprender. Y para arrancar nuestro Lamborghini, lo que tenemos que hacer, chicos, es pulsar la tecla V. Como ven, ahora está puesto como si fuera el contacto electrónico que sería del vehículo. Entonces, vamos a dejar pulsada la V. Y ahí nos arrancaría el coche, que le costó un poco al principio. Pero simplemente dejan pulsada la V, ¿vale? Y, en principio, pues debería arrancarles el vehículo. Para encender las luces pueden utilizar la tecla N, ¿vale? N del teclado. Como ven, se encienden las luces, tanto, pues bueno, delanteras como traseras. Ya les digo que hay otras opciones, tanto intermitentes y demás, que tampoco quiero explicar, pues, ahora mismo. Y para movernos, pues, simplemente utilizamos las flechas, ¿vale? Vale, un momento, porque lo tengo en modo manual. Ahí estaría. Simplemente utilizamos las flechas del teclado. Y ahí sale el coche. Vale, esto es bastante... Yo creo que es bastante obvio, ¿no? Y bastante típico, que simplemente con las flechas puedas controlar el coche. Y, bueno, aparte de esto, también cosas que son, por ejemplo, bastante útiles. Es saber, por ejemplo, que si le damos a la letra J, podemos parar totalmente el tiempo, ¿vale? Del juego, esto quiere decir que no podemos modificar nada de lo que está pasando con el coche. No podemos ni acelerar ni nada. Y si le volvemos a dar a la J, como ven... Podemos pausar el juego. Tenemos una opción que, la verdad, que siempre es bastante útil, ¿vale? Una combinación de teclas que, por ejemplo, si nosotros queremos desplazarnos a una zona del mapa, pero no queremos, por ejemplo, utilizar el mapa, como les enseñé antes, podemos darle a la tecla F8. Como ven, ahora estamos en cámara libre. Y ahora nos vamos a mover simplemente con WSD. Nos vamos a colocar en otro punto. Por ejemplo, vamos a suponer que quiero ir aquí arriba. Simplemente vamos a ir volando hasta ahí. Y ahora encima de esta montaña vamos a pulsar F7. Y como ven, ya estamos arriba en esta montaña. Entonces no tenemos que hacer nada extraño con el mapa. O si queremos ponernos en un punto determinado, pues simplemente, ya les digo, utilizando combinación de F8 y F7. Otra forma que también, la verdad, que viene súper bien para, por ejemplo, si hemos volcado el vehículo, es utilizar la tecla Control. Si nosotros mantenemos Control y ponemos el ratón sobre el vehículo, ven que salen estos puntitos de aquí, que son los nodos. Es básicamente lo que, bueno, lo que se rige el BIMMG, la estructura interna del juego. Y si nosotros le damos un clic a un nodo, ven que podemos arrastrar el coche y incluso tenerlo en el aire, ¿vale? Por ejemplo, si se nos ha, ya digo, si se nos ha volcado, imagínense que se nos vuelca, pues utilizamos esto para volver a colocarlo. Y si queremos reparar el vehículo, como les dije al principio, pues simplemente le damos a la letra R, a la tecla R, y ven que se nos coloca. Ahora mismo, pues bueno, estamos aquí, pero vamos a volver a la carretera. Por último, me gustaría destacar una opción que también está bastante interesante, que sería con la tecla F, en la cual podemos salir del vehículo y movernos en primera persona. Igualmente con las teclas W, A, S, D, también podemos utilizar el espacio para saltar. Y podemos incluso, en el caso de coches oficiales, podríamos incluso interactuar con ellos, ¿vale? Voy a poner un coche, como les digo, de los que vienen por defecto en Alimen G, porque en este caso este mod, pues no lo tiene. Y como ven, al salir de él, ven que aparecen estos recuadros aquí en los laterales. Y esto es lo que nos permite simplemente interactuar con el vehículo, ¿vale? En el caso de capó, por ejemplo, no podría abrirlo porque tengo que irme aquí a la zona del volante y darle a una palanquita, a un botoncito que está ahí debajo, y ahora desbloqueamos el capó. Y entonces ahora sí, cuando lo abrimos, podemos visualizarlo. Y bueno, como les digo, me resulta muy complicado poder explicarles todos y cada uno de los detalles que tiene este juego, porque la verdad que son muchísimos y me llevaría, pues, horas. Pero igualmente, si quieren que les traiga un vídeo detallado hablando sobre un tema específico, ya saben que me lo pueden dejar en los comentarios. Y bueno, espero que este vídeo les haya sido de utilidad. Como digo, lo he vuelto a hacer porque ha quedado el anterior bastante desactualizado y creo que era oportuno para aquellos que están empezando en el juego, e incluso aquellos que ya llevan un tiempo y que tal vez, pues, no saben algunas de estas características para que puedan un poco conocerlas. Dicho esto, chicos, espero que les haya gustado el vídeo. No olviden suscribirse y dejar un buen like y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!